¿Qué pasa familia? Hace mucho que no grabo, ya lo sé, me he quedado en la parra, no en la parra, sino que he tenido que trabajar muchísimo, esta luz es horrible, se me ha hecho un poco tarde porque vengo de trabajar, he tenido que currar un montón, le he estado dando caña a las otras redes sociales, que me puedes seguir por ahí para seguir viendo contenido porque hago cosas diferentes, y hoy venimos con un vídeo sabroso de los que os gustan, pero además le vamos a meter un reto, vamos a ver por 100 pavos que podemos comprar en los outlet, nueva vuelta de los outlet, hace muchísimo que no vengo, hace muchísimo que no subo un vídeo, sé que os flipan, y vengo dispuesto a quemar billete, vamos a ver que nos encontramos. Y nos hemos venido lo primerito a las rozas, que tenemos por aquí Nike, Adidas, Converse, Norface y de todo, así que vamos a ver si podemos encontrar algo de tema, hace que no vengo aquí muchísimo además. Al 50%, 20 y pico pavos, ciudaderitas, y por ahí también, y bastante ropita al 50, si queréis el chándal es el momento. Vale, devoluciones, no tenemos nada, mirad esto, pero 98 pavos, está AIDMAX, y por aquí estás al 30, que no me molan nada, pero os las enseño. Bueno, esta locura, 69, por aquí hay AIDMAX y tal, pero bueno, 100 pavos, 120, 100 al 30%, no hay nada súper sabroso, seguimos teniendo aquí las de Comdes Garçons al 30%, que no las quiere ni Peter Jackson, fijaros todas las que hay. Mira, qué guapo este color, tío, 89 pavos, esta era muy buena, AIDMAX, preciosa, eh. Mira, pasillito de mujer o de niño, ¿vale? No es de mujer, 47 pavos al 30%, si buscáis zapas baratas, es también rollo Air Force, este acento al apaño, en blancas, plataforma con 70 pavitos, o sea, zapas baratas, ahí, mirad, eso es al 30%. Mirad, toda la ropita de mujer, también está al 50%, voy a buscar de niño, en las devoluciones, pues nada, tío, cositas web, AIDMAX, pero por ejemplo, AIDMAX 1, 109, o sea, tan rojo es un precio aquí muy sabroso, la verdad. Está de niño, tiene tantas que ni lo voy a mirar, pero tampoco hay nada. Mira, esta sí me gustaba para Rome, pero es gigante. Qué guapa, chaval, parece Astroworld. Mira, y este del París, ojo, eh. A ver, ¿cuánto vale? 44, tío, ¿descuento o no? Este no pone nada, chaval. Ojito, mirad, eh, 125, si fueran un poquito más baratas, esta me las llevaba. Vale, de todas formas, acabo de hacer la primera compita en este mismo Nike, luego os lo enseño, y vamos sumando, todavía nos quedan como unos 60 pavetes. Hoy venimos con presupuesto justito, así que rollo North Face y eso, me parece que no lo vamos a yumar, porque va a haber cosas, pero no, la van a dar, no sé quién ha gritado, colegues. Y, hay cositas, hace mucho que no compro nada interesante, North Face, vamos a ver Adidas, que sí que tiene tema bueno a veces. Vamos a ver. Mirad, en los pares sueltos hay aquí unas Osnova, que está chulito el color, la verdad, 40 pavos, 65, mira, esta me mola mucho el gris de este, así como antracita, y vamos a ver qué hay por aquí. Mirad, 40 pavitos, unas Ocelia, de mujer por las demás, estas mascarillas, 70, 80, no sé qué. Mirad, Forum, 65, es el color muy guapo. ¿Qué más? No sé cuánto vale esta, ¿qué? 49 pavos. ¿Y esto qué locura es? Esto que es de unos cereales o algo de eso, ¿eh? Tonys, no sé qué cereales son estos, o si son unos dibujos o algo, pero está guapa, está graciosa, pero es una superestar. Luego tal, mirad las chanclas. Vale, pues Converse nada, y en Puma tampoco, en Puma está un poquito de la mierda, la verdad. Y luego hay algunas zapas que están guapas, pero en los Outlet lleva estando el chándal de BMW, 10 años por lo menos lo llevo viendo, así que nada, nos vamos, se me está haciendo bastante de noche, voy a intentar meterle caña, porque quiero ir a otros dos Outlet todavía, a ver si llegamos. Seguimos, Outlet al Corcón. Mirad, esta está guapita, ¿eh? 55 pavos, y en rojita, ojo. Mirad, una Jordan 1, pero yo creo que van sin descuento, y ahí también Jordan 2, Frual, por aquí al 30, pero yo creo que no hay nada. Y no veo nada, la verdad, ¿eh? En este Nike, hay que decir que suele tener las zapas un poco full, pero suele ser más barato. Mirad, el 50%, 30 y pico pavos, 35 pavos estas otras, o sea, es barato esa, al final hay cositas baratas, pero no el mandangón que nos gusta. Mirad, otras dos por 35, que están guapas, son tallas de niños, ¿sabes? Pero al final, si te vale, te vale, ahí está un 40, ¿verdad? 37 pavos, no es barato ese que es lo mismo, 37 y medio, 37 y medio. O sea, que a ver qué talla sea, y mirad, 40 y medio. Mirad, tienen la chaqueta de Union, de la Colabo, aquí todavía, lo que pasa es que es una devolución y no tiene ni rebaja ni nada, pero si no... Vale, pues hemos pillado otra cosita por 20 pavos, que creo que me puede molar, es una cosa que voy a utilizar mucho, ni me lo he probado, ya me lo he probado en casa y vemos si es una mierda, ¿no? 20 pavetes, y nos vamos a otro más, amiguetes. SKFC, chavales, o sea, es tarde, va siendo tarde, no he cenado y estoy intentando hacer la dieta bien, pero pueden pasar cositas. Y aquí estamos, las nueve de la noche, siempre se me hace súper tarde, es que me pego unas vueltas por Madrid, los que sepáis, los que seáis de Madrid sabéis que está lejos uno de otro, ¿eh? Último outlet, lo bueno es que aquí tenemos Nike, tenemos Adidas, tenemos New Balance, así que vamos a ver si podemos gastar los últimos cuartos que nos quedan, que yo creo que son como unos 50 o así. Vamos a empezar con Nike, ¿no? Como nos gusta a nosotros, amigos. Esto está todo igual, yo creo que es la misma ropa en todos los lados, 30 no sé qué, pim, pam. Un montón de ropita, 50, y mirad, hasta los chanditas de estos. Unimos, se quedan 30 y pico pavos. 99 estas, no las sacan ni para atrás las acrónimes estas. Y la guaracha del Sneaker Day ya ni os cuento, y las siguiendo ponen las 90, ponen las 10 pavos y fuera. Mirad, seguimos con la de chica, qué bonitas Air Force. Me gustan demasiado, ¿eh? 100 pavos, mirad el material. Uf, podía haber sido la compra del día de los 100 euros, me mola muchísimo, ¿eh? Como súper envejecida. Tenemos por aquí otra, 90, 90, muy guapo, ¿eh? Vale, pues con lo que acabo de pillar, que cuesta 111 euros, esto se sale del vídeo, ¿vale? Pero es que me la suda, la tenía que comprar. Con esto ya podíamos cerrar el vídeo. Tío, muy, muy, muy pepino estas tapas, la verdad. Da igual, John que está haciendo este reto, esto se sale y me lo gasto y me la suda, me la llevo. Vamos a la New Holland. A ver qué tenemos por aquí. Antes había cosillas. Mirad, unas goletes 140, muy, muy bonito el color 2002R. La primera vez que la veo, por cierto. Y tenemos aquí unas Made in UK por 175, 161, muy bonito color. Mira, 70 euritos, 77. Los colores están muy guapos, 58 pavos. Ojo. Mirad, un montón de colores de la 327, por 90, 80. Un montón de colores, igual de las 574, mira de cordura. Estas están guapas, 70 pavos. Y último que ya va a cerrar esto, o sea, madre mía lo que tarda en grabar esto. Suscríbete, cabronazo, si te gusta lo que hago porque me tiro un mazo de tiempo. Gasolina, me gasto la pasta, tal cual, a la hora de editar. Esto tiene un currelo y último Adidas y nos vamos para casa. Aquí siguen teniendo, pues mirad, las NM de estas por 70. Mirad, unas 50 pavitos, 65. Ya sabéis, mirad, esta está chulita, el color es bonito. Con el busta y todo chardo, 65. Adidas, 2000 por 77 euros. Un color muy bonito, me gusta, eh. Mirad, las de M&M, 50 pavitos, ojo, eh. Buen material, una forum, caja especial. Muy buen precio eso, eh. 36, 47, 40, 40, no hay mi talla. Me gustan. 38 pavos. Estas fueron, tío. Tallas grandes, 46, 46, 46, 48, 44. Con braza. Muy bonita, además. ¿Qué más? Mirad, 75, 75. Ultra Bus, 30 de mujer, 77 euros. Muy buenas tapas. 63 la negra. Si hubiera mi talla, 37, 38, 41. Esa me la compraba, eh. Pero necesito un 42 y medio. Hostia, qué buena. 90, ojo, eh. 76 la 1. Mirad todas las tallas que hay, eh. 38, 38, joder, tío. Y abajo las TV Park por 96 en blanquito. Vale, pues nos vamos y os lo enseño en casita. Pues ya estamos en la casa y aquí tenemos las compritas que he hecho. Pero, eh, como os digo, el reto ha salido a medias, ¿vale? Ha pasado un día entero, sí. Y hace un calor que filipáis en Madrid. El reto ha salido a medias y os voy a explicar. Yo iba muy bien encaminado. El problema es que en la última tienda de Nike he pillado un temardo por 111 pavos. Me pasa un poquillo, pero yo creo que lo podemos pasar por alto. Os voy a enseñar lo que he comprado lo primero de todo. Y había rollo chándal y cosas así muy guapas que yo al final eso no lo quiero porque tengo muchísima ropa. Si queréis pillar cositas baratas, todavía hay bastante. De tema sabroso del que nos mola es complicado, pero hay un pero que os voy a enseñar ahora. Primeras zapas que compré en La Roza. Nos han costado 45 pavitos. Y son unas zapas para darle muchísima caña. Una zapas muy cómoda. Y son unas Nike Initiator que son casi, están bastante, bastante guapas. Por 40 y pico pavos, el rollito retro running como ahora se lleva. Son muy parecidas. Las suelas igual, por lo que me da la sensación, ahí al ponérmelas, han sido muy cómodas. Que son estilo las Pegasus, estilo las P6000. Incluso las suelas, os voy a enseñar ahora las P6000 que yo tengo. Casi utilizan, yo creo, la misma suela y la misma tecnología. Muy bonita zapatilla, color plateado y rojo. Casi color Silver Bullet. Ahí tenemos un poco las referencias. Pero una zapatilla muy, muy bonita, muy cómoda, por 40 y pico pavos. La verdad, ahora la vais a haber puesta también para que veáis el rollito. Porque así a lo mejor te parece muy la zapa de tu padre cuando se iba a dar un paseadito. Pero están muy guapitas. Y como te digo, yo tengo estas P6000 que pillé hace mucho tiempo en los Outlet. Ahora están volviendo otra vez a las andadas. Y fijaros que estas yo las compré por unos 40 pavos. Mirad qué color más guapo. Zapatilla comodísima. De las que más me he puesto en mi colección. Y por eso os digo, si os fijáis, mirad el rollito de las suelas. ¿Sabes? Es una inspiración. No sé cuál modelo iría antes que el otro. ¿Vale? Pero obviamente, bueno, es muy, muy, muy similar. Me gusta más la P6000. Pero, ojo, por 45 euros o así que nos ha costado, te he dicho, zapatilla para reventar todos los días. Y está muy guapa. Seguido a esto, hemos pillado por 22,50. Hemos pillado por 22,50. Estaba rebajado al 50%. Costaba 45 y originalmente costaba 60. También es que esto es de Nike. 65 pavos. Costaba, lo que sean ahí los precios, 65 euritos, 44 al 50%. Me hizo gracia, ¿vale? Me lo voy a probar ahora. Lo vamos a ver a la vez. Porque es un pantalón negro, que es como yo más visto. Y pone standard fit, straight leg, ¿vale? O sea, fit standard, pierna straight, pierna ancha, ¿no? O recta. Y pone sneaker length, ¿vale? Eso no lo había visto nunca, tío. Largo de sneaker, como para que se vea las zapatillas, justamente. Me mola mucho ese rollo, que sería como los que llevo yo ahora, así cortito. Hombre, así corto porque tal, pero que me gusta que me queden, la patria me dice que me quedan pesqueros, pues a mí me mola como me queda con ciertos modelos de zapatillas. Y es un pantalón negro normal, básico. Tiene aquí el Nike. El tejido mola porque es bastante finito. Es así como un poquito, parece como de plastiquito de chándal, pero mola. Arregla bastante, muy finito ahora para el veranito. Pierna ancha, como dice. Y se supone que es corto de sneaker. Me lo voy a probar. Y me gusta mucho. Efectivamente, tiene para mi altura el corte perfecto con las tapas. Y ya habéis visto con las tapas cómo queda. Están bastante, bastante guapas por el precio que tienen. Y yo iba bastante bien encaminado. Todavía me quedaba dinerillo. Quería hacer como un, no era outfit, pero me hubiera gustado pillar un bolsito, una gorra, rollo así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que he ido al último Nike y el reto se nos ha jodido. Se nos ha jodido porque podía haber empezado ahí y se hubiera acabado ahí el vídeo. 111 euros he pillado esta preciosidad de zapatillas. Además, es que mira, casualidad. Aparte que llevo un post-it pegado. Casualidad que hoy llevo las Jordan 1 Neutral Grey, que es la zapatilla que más me pongo de toda mi colección. Al final, esto para mí es mi Air Force. La zapa que me pongo con todo. Una zapatilla cómoda. Me gusta, buen material. Aún así, fijaros en cómo está ya bastante arrugadita. Pero bueno, le di un lavadito el otro día. Le cambié los cordones. Y como que me apetece ponérmelas todo el tiempo. ¿Y qué he encontrado? Pues una zapa que en su momento no pillé. Y que me encanta haber encontrado por 11, 111 pavos. Y casi completar el reto del día con esta preciosidad de caja. O sea, ya fijaros en la caja. Muchos ya saben lo que es. Otros estarán flipando. Y son unas Jordan 1 en colaboración con Union. La caja es espectacular. Es una zapatilla que no había visto en mano. No, no la había visto en ningún sitio. Mirad qué preciosidad de caja. Es brutal. Tenemos aquí el loguito de Jordan. Y al abrirla nos encontramos con el Young Man con Union. Color azul marino con dorado. Creo que queda genial. Muchísimo en el papel. Brutal. Es un 42,5. Yo uso un 42, pero me van bien. La verdad, me quedan guay, tío. Y mirad lo que hemos pillado por 111 euritos. Esta es Jordan 1 KO en colaboración con Union. A mí, yo creo que a casi todos. Me mola muchísimo el trabajo que hacen. Obviamente, las más tochas no las tengo. Las Jordan 4 y eso me hubiera encantado conseguir. A lo mejor algún día pillo unas. Pero sí que tengo las Cortez, que las tengo por ahí atrás. Además, tengo también la Jordan 2 de Union. Son modelos que, aunque no estén hypeados, me gustan muchísimo. Y esta belleza, tío. Fijaros qué zapa más guapa. La de cuero está más potente. Pero esta es más auténtica a una KO. Y está súper, súper clean. Una zapatilla súper limpita, tío. Que al final, lo que os digo, va a ser como la nueva alternativa. Para no fundir siempre mis neutras. Y casualidad me las he puesto. No por el vídeo, os lo juro. Para hacer el cambio de vez en cuando con un nuevo modelo de zapa. 42,5 me va bastante bien. Las he apretado un pelín más de como venían. Así rollo abiertas. El material muy bueno, aunque es un canvas. Muy peligroso toda la zapa entera de canvas. Muy bien, muy bien acabado el interior. Me gustan mucho los acolchados que tiene. La lengüeta con el toquecito de ante. Cordones como envejecidos. Media suela envejecida. El resto blanco. Toque gris en el sus que es de Belchok. Me gusta muchísimo esta tontería. Y si os fijáis por dentro pone Union, L, E y tal, tal, tal. Lo puedes llevar sin nada. Lo puedes llevar con el gris. Que sería como más limpio queda. Pero tiene más detallitos. Y mola mucho porque viene también con un cambio de cordones en gris. Que lo agradezco mucho. Porque aunque estos que vienen me gustan más. El color crema que combina, como te digo, con la media suela. Con el tiempo, igual que me ha pasado con estas Neutral Grey. Se los pondré grises seguramente. Y también la gracia es que trae otro par de sus en color azulones. Por si los quieres cambiar. Está guapísima, tío. Brutal. Me encanta, tío. Así que diría yo que reto más que superadísimo. He hecho doble reto al final. Yo que sé. 100 pavos. Pues 111. Pues esto es lo que hemos pillado de pura suerte. Porque hace muchísimo que no voy. Y os lo juro. De verdad he hecho una ruta. Pam, pam, pam. Por tres outlets. Me he tirado toda la tarde. Y esto ha sido lo que hemos pescado. Las otras muy guapas. He visto pantaloncitos. Y todo lo que os he enseñado en el vídeo. Hay cosas. Hay temas. Si os ha molado el videito. Ya sabéis que vuestro comentario y vuestro me gusta me ayuda muchísimo a seguir haciendo este rollo. A gastarme la pasta. A perder el tiempo, por así decirlo, en grabar. Que me requiere mucho. Que no tengo mucho tiempo libre, la verdad. Y suscríbete si quieres seguir viendo cositas. Y si quieres que hagamos más retos de estos de outlets. Dímelo abajo, amiguetes. Porque también me molaría hacer otro. Y regalaros alguna cosa a vosotros. ¿Qué me decís? ¿Le damos o no? Decidme en los comentarios. ¿Cómo puede ser el siguiente reto por los outlets? Para darle un poquito más de jugosidad. Espero que os haya molado. Y la verdad que muy contento. Tigo, la ruta. Porque aunque yo iba de este rollito. No hemos acabado nada. Vale, amigos. Paz. ¡Suscríbete al canal!